Vale, aquí tenemos puertas, por ejemplo Esto sí que cuenta, sí Vale, perfecto Interesante, esto sin duda será importante en mi investigación Podemos leer por aquí Correcto, os dejo que echéis un vistazo Y como ya comenté en su momento, efectivamente los High Lothel tienen Una estética relacionada con lo que sería la cultura de algunos países asiáticos Especialmente, probablemente de origen japonés, más que nada Impresionado este modelo de una biblioteca High Lothel Tiene una pequeña librería en su interior O pequeñas librerías, vamos Pero sí, utiliza estética clásica de la arquitectura japonesa Así de primeras Y con ello esto lo puedo romper, creo Sí, simplemente Lo curioso es que no haya nadie, pero Por lo demás estamos consiguiendo algo de investigación Ostras, algo de investigación Y eso ha avanzado mucho, de hecho Esto poquito, pero también cuenta, perfecto Ah no, de hecho Me ha salido creo que en verde Y ella ha comentado Pero apuesto que es una herramienta Que es propia de De un Rey Glitch Entonces, no sé si lo dice en plan Esto le serviría, o si realmente será de mi civilización O sea, como sea una librería enorme Y esto mucho no avanzado por lo menos Y no puedo interactuar con ella para sacar libros Aparentemente no Y lo que es más curioso Esta en cambio no cuenta como tal Pues eso me jode Me jode bastante Vale, esto se conecta Y podemos continuar por aquí ¿Puedo correr bajo el agua? Sí, técnicamente Bueno, tanto como correr No Hace amago pero no corre No Está pensando que igual sí Pero que era una diferencia mínima Pero no Y qué raro que estos caracteres no cuenten Porque eso sí que es 100% de ellos Vamos Cuidadito que me va a pillar el cabrón Y no tengo ahora mismo suficiente Espacio para luchar De hecho en este caso es una ventaja En cierto modo Porque he conseguido evitarle bien Y ha sido práctico Y por aquí algo verdad Me ha parecido, ¿no? ¿No? ¿No ha sido así? Supongo que ha sido porque he movido rápido Y no me he dado cuenta Vale, pues esto me lo voy a llevar Lo siento mucho Pero aquí cosa que me voy a llevar yo Porque molan mucho Incluso que podrían tener cierto valor Como son Este elemento Y este otro Básicamente un peluche Y un balón, ¿no? Sí Balón de fútbol en este caso Y un peluche Numi Que es la mascota de un niño No, de los dibujos animados De un niño En este caso de esa civilización Y tampoco cuenta eso Pues también es cultura eso, ¿eh? No hay que menospreciar Esto parece importante Un gong como tal Mientras que la forma Impide el sonido En este caso Quizá lo extiende Puede ser ambos significados Yo creo Pero bueno, más bien Supongo que será como que No es apropiada para el sonido Ah, es porque tiene este Este pequeño Digamos huequito, ¿no? Como que está un poco quebrado Al principio pensaba que era Porque estaba estropeado Por estar aquí Pero no Es porque tiene esa forma Y eso no es apropiado Para emiter sonido Creo que quiere decir Y tiene forma así Que recuerda Pac-Man, por ejemplo Y ha dicho que eso Que no es muy apropiado para el sonido Pero que visualmente Sí que es agradable Y curiosamente pensaba Que iba a ser más importante Pero casi nada Y en este caso Pequeños pececillos Nadan en el interior Del Del cartel Pensaba que los Highlot Se suponía que se preocupaban Por sus compañeras Criaturas compañeras En el sentido de Otros pececillos O criaturas submarinas Tú tienes una pinta curiosa Pero también peligrosa Yo te voy a intentar Atacar Si veo que te mueves hacia mí ¿Vas a atacarme también? Sí Estás ahí ya en plan A la defensiva Así que Lo siento mucho Pero a lo que te vas a ir Mira, no lo había pensado Pero precisamente En este caso Pez crudo Correcto Precisamente como Estamos bajo el agua El impulso de la lanza Que suele ser mínimo En este caso Va a ser un poquito más Me ha parecido Hemos revisado todo Pero ahora sí Y es un pico de platino Que tampoco no va a hacer Mucha diferencia Pero ahí estamos Vale, pues una vez más Hemos avanzado Un buen porcentaje De la investigación Pero aún no hemos Completado la misma Estoy por capturar El cangrejo Creo que sí que puedo Capturar bichejos Aunque no sea tan lógico Quizá Porque estás gastando Un recurso Que ahora mismo es limitado En una criatura Que no es para combate Pero bueno Si te gusta Desde luego sí que se puede Pues antes cuando me estaba persiguiendo Estaba convencido Que esto se había iluminado en verde Supongo que ha sido Un efecto visual Así de primeras Producido por el movimiento Rápido De mis acciones En la evasión Uh Surikens Lo que pasa es que son los dos Con eso no hago nada Supongo Pero bueno Igual se pueden recuperar Como los bloques No lo creo Pero está bien Que los hayamos encontrado Igualmente Por aquí nos podemos Adentrar más Otro pececillo Que parece que tiene mala leche Así de primeras Y con ello Huequito por aquí No sé si va a ir a algún lugar No hombre Al menos podemos hacer una pequeña pausa Y encontrar aquí algo Correcto Y voy a hacer otra cosa Que hemos comentado hace un momento Bien Y es que lo primero que he encontrado Ha sido este carácter No va a contar Porque ya hemos visto Que los otros no cuentan Pero bueno Que no quede Pendiente Por probar que no quede También está pensando una cosa Claro Ahora que lo pienso Y es que soy un poco tonto también Para que nos vamos a engañar Así entre vosotros y yo Soy un poco tonto Porque en su momento Vamos a encontrar una fortaleza De esta civilización enorme Pero claro En ese momento Yo creo que sí que estuve Quizá revisando cosas Porque no esperaba Que esta fuera La siguiente misión Ya lo estoy pensando Y quizá Encontramos estos caracteres Si por eso ahora no me cuentan Que puede no tenga nada que ver Que simplemente sea así Pero Pero desde luego Puede estar relacionado Y del mismo modo Ya no es solo eso Aparte de tonto No decía por eso en concreto Mira que bien Sino porque precisamente Podría haber pirado allí Y probablemente haber conseguido No sé si completar la misión Pero si Avanzar un tanto en la misma Igualmente No me lamento mucho Porque Efectivamente Tenemos que buscar titanio Y queríamos ver otros planetas Y demás Pero Si el objetivo hubiera sido Lo otro Simplemente observar Esta civilización Pues sí hubiera sido una opción Yo creo Igual me equivoque Y luego no me vale Pero en principio Creo que sí Sea como sea Esto tiene que avanzar un montón Tampoco tanto Vale pues en este caso Es el planeta de hogar De los Hyalotl Pues puede ser Puede ser perfectamente Sea como sea Mira del mismo modo Aquí ya hemos encontrado Este elemento Y hemos observado Y hemos observado Gran parte del mismo A nada que me quede Un poquito solo Puedo volver a ese lugar Y revisar el castillo Que por cierto Creo que no llega a poner Bandera en el mismo Así que igual me cuesta Un poquito más Su localización De nuevo No localizarlo Sino simplemente llegar Hasta el mismo a pata Andando No estaba muy lejos De todas formas De la zona de llegada Pero bueno Así que podría ser Un poco más incómodo Pero para una revisión final Si no encontramos Mucho más Que estamos a poquito De terminar Pues sería buena opción Y si estoy notando Que las armas de fuego Funcionan bajo el agua Pero como los enemigos Van a ignorar un poquito El empuje que tenemos Leve con ellas Que es bastante leve Pues Resuelta más práctico Utilizar más cuerpo a cuerpo Para empujarlos Y mantenerlos en línea O a raya en ese sentido Esto nada Esto tampoco No es propio de ellos Por lo menos no cuenta como tal Esto que es Una botella cordial vacía Una botella vacía De abesmingo cordial Supongo que sea la decorativa Simplemente Sí Así es Vale Pues algún tipo de vino Y esto Lo mismo Pero de pétalo Néctar de pétalo Que podría ser De origen Por lo tanto Floran Puede ser perfectamente Y por lo demás Estamos recogiendo más titanio Me agrada porque Así de primeras El titanio no lo hemos encontrado En su estado natural todavía Pero sí que estamos sacando Una cantidad decente Solo de estos contenedores De diferentes tipos Y con ello Pues creo que hemos revisado La mayoría de esta fortaleza Subterránea De esta ciudad subacuática Me sigue extrañendo Que esté vacía Porque Lógicamente Esta civilización Debería poder vivir aquí Pero bueno Del mismo modo quizá En un principio Bien aquí Pero después Se vieron obligados A salir del agua Lo que sea Nunca se sabe Porque el resto de lugares Sí que están sobre el agua Lo cual implica Que no son peces Como tal Sino más bien Una mezcla de Amfibios En cierto modo O humanoides Que tienen la capacidad De respirar bajo el agua Así que No son 100% peces Ni mucho menos Entonces igual No pueden pasar Todo el tiempo aquí O simplemente El han abandonado Por lo que sea Desde luego Mazmorra No sé si se podría considerar Teniendo en cuenta Que enemigos como tal Son un poco más ambientales Que igual resulta Que sí que aparecen aquí De forma específica Esos pececillos Pero lo veo bastante improbable Por otro lado Es un lugar bastante cómodo De explorar Así de primeras Por ahí creo que no me ha dejado nada Porque como puedes ir nadando Si bien vas un poco más lento Puedes saltar Y simplemente Estás nadando En ese sentido Te elevas de forma directa Así Esto se conecta Cierto es Entonces el desplazamiento Es bastante fluido Y luego por aquí Habíamos ido hacia un lado Pero hacia el otro no Este coral por cierto No Simplemente Es un coral dorado Nos indican Por eso está así expuesto De forma excepcional Pero no tiene Ningún otro misterio Y había revisado esto Sí Sí que lo había revisado Sí Correcto Pues vayámonos Y simplemente Está planteando Si volver a la superficie Creo que puede haber Como isletas por ahí Y por lo tanto No necesariamente Todo lo que estamos Viendo de océano Digamos que Que tiene la superficie vacía Es más Podría ser que ahora Suba la superficie Y hay un montón de islas O terreno Pero bueno De momento Como estamos hablando De la zona inferior Pues sería un poco lento Subir y revisarlo todo Para eso sí que vendría bien El barco Probablemente porque El barco no creo que se encuentren Muchos obstáculos en el proceso Quiero pensar No lo sé Y aquí tenemos un ancla El ancla cuenta como algo No, no es de esta civilización En concreto Como suponía Vale, pues vamos a continuar Un poquito más Pero yo creo que Nos iremos a la superficie Probablemente Y haremos lo que he comentado Simplemente revisaremos La superficie un poco Si encontramos más elementos De esa civilización Genial Y si no Pues siempre puede ir A otro castillo Y ya está De momento por aquí Tenemos más iluminación De otro estilo Y esta jaula La hemos encontrado Previamente En En la zona flora Me puedo sentar aquí También Curiosamente Y no No es nada más que eso Sí Esa jaula rota Y todo esto Nada especial Simplemente lo que ya hemos visto Un montón de veces Más píxeles por ahí sueltos Que me parece curioso Porque yo técnicamente No estoy rompiendo nada Entonces no sé Si es porque Alguna criatura Los ha roto O por qué Pero bueno Bienvenidos Será No que sean poquitos Algo más Que si no me voy a pirar ya Que el fondo submarino Es muy bonito Pero es muy lento Básicamente Entonces Si no Vamos a ir ya Para la superficie De otro modo El hecho Que haya tanta iluminación Bajo el agua En cuanto a Corales y elementos Naturales Que iluminan De forma natural Pues en un principio Me parecía agradable Pero pensando A lo mejor es un poco incómodo Porque De otro modo Cuando tú ves una iluminación Ya sabes hacia dónde ir Sabes que es algo Especial o inusual Algún tipo de construcción O estructura Mira Ha estado atinado en este caso Y Ah pues no mucho tampoco Porque no hay casi nada Pero sí Al ser tan común Pues ya no es nada simbólico Simplemente Es una estructura más iluminada O un elemento más Que esté iluminando Y ya está No implica una construcción Como tal Ni nada que revisar De forma especial Vale O sea son más comunes De lo que pensaban Las islas O eso Hemos llegado a terra firme Lo siento mucho amigo Pero Te vas bajo el agua Aquí sí que estamos Encontrando criaturas propias Hay que tener en cuenta Que hay Un porcentaje de criaturas Que son geniales Que pueden salir En cualquier planeta creo Luego otras Que son propias De cada planeta O bioma O mini bioma Y luego las que son En principio Pues creo que supongo Que semi aleatorias Y en este caso Muchas las que vamos a encontrar Uh genial Espero que haya lo que me falta Pues son eso Propias de este bioma Es un placer Sí Lo que pasa es que No sé si tendrás por ahí Lo que busco amigo De momento parece que por aquí No mucho no Hola Siente libre de pirarte En cualquier momento Oye tú Relájate un poquito Que te veo alterado Con tus acciones Y tus palabras En este caso En este caso No se va a llegar Sin poner Ah sí Ah sí Uh esto sí Genial Ah pero no llega Este símbolo High Lothel Es un poco Desconcertante Vamos a decir Ya que tiene muchos ojos Ok Si tú lo dices Así de primera vez Es un cristal Sin más Vamos Pero bueno Interprétalo como quieras Ostras tú Mírale 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 Cangrejo Mortero Una cara muy adorable Aparte Supongo que ese sí Que será predefinido Probablemente A ver si te gusta A ti también La explosión Parece que sí Que te mola bastante No sé si me vas a soltar Algún recurso especial Así de primeras Creo que necesito Para alguna cosa Un material que es como No Esto no es Creo que es como eléctrico Y creo que te lo sueltan Algunas de las criaturas Que puedes En este caso Tener en tu granja Simplemente esa especie De búfalos Uno de ellos Ya que puedes poner Diferentes estilos O ambientes Digamos Diferentes Pelajes Más bien Y creo que lo voy a necesitar Después Y eso que hasta el momento No he encontrado De forma natural Por ahí También te lo pueden soltar Otras criaturas Simplemente Por eso lo digo Y si en este caso No he marcado La zona Subacuática Porque no va a ser Muy importante No creo que vuelva A la misma Vamos Ya que no hay mucho más Que revisar en ese sentido Y el mini campamento Tampoco Si encuentro Un más grande Sí Pero bueno En principio Creo que me voy a pirar ya Así de primera En 0,2 Y si o sea Volvemos en otro momento Sí Porque molan estos planetas Pero lo he dicho Tiene sus limitaciones Por otro lado No sé si podemos hacer Algún tipo de sistema Automatizado De riego Aprovechando que Esta agua es infinita En plan por ejemplo Hacer un pequeño túnel De tierra El agua que se vaya extendiendo Por ella Y que pase por encima De los cultivos En un momento dado Porque si tú Creo que cubres Los cultivos de agua Simplemente se estropean Pero si de vez en cuando Pasa un poco de agua Como ocurre con la lluvia Pues en ese caso Sí que se riegan correctamente Entonces supongo Que podríamos intentar Que pase una capita De agua De vez en cuando A base de acumular Diferentes desniveles De terreno y demás Sí Yo creo que se puede conseguir Y si es infinita Pues igual se puede No sé si podrá Digamos que funciona correctamente Pero como concepto Desde luego Debería poderse Vámonos Vámonos ya que Nos hemos cansado Un poquito Creo ya Realmente no comprendo Que se haga un poco lento En ese caso Este tipo de planeta Pero es lo que hay No se puede hacer Otra cosa por ahora Y con ello Igual lo que sí Que pongamos una banderita Estoy mirando hacia la izquierda Porque por aquí Sí que habría más tierra Pero bueno Ya veo que ya Acaba enseguida Así que tampoco Hay mucho que decir Vamos a poner una bandera Venga va Pues solo por poner en plan Oye que en este planeta Nos encontramos con agua Simplemente Es un planeta Oceánico Es algo que no hay que destacarlo mucho Porque vamos a encontrar más Más adelante Digamos que múltiples probablemente Pero bueno Solo por si acaso Ya que las banderas son baratitas Ahí estamos Sí eso en un momento vengo Y la quito cuando Sí ya está Entonces ¿Banderita tengo creada? No Vamos a crear una Por lo tanto Sí puedo hacer sin problema De hecho No va a ser por fibras de plantas Que ya en su momento Hemos visto que eso Vamos a conseguir El cancelado Creo que sí Sí lo he cancelado Raro porque En principio Sí pues sí lo he cancelado No he dejado que pase mucho tiempo Pero Es bastante rápido el proceso Vamos Pero bueno sí Con los árboles correspondientes Fibras de planta A casco porro Planeta Oceánico Tan simple como eso Y ahora vuelvo a la superficie En este caso A lo que sería mi nave Y desde aquí Me voy a ir directamente A lo del castillo Yo creo que sí Lo único Estaba pensando Si voy a dejar algo Pero Así de primeras Yo creo que lo principal Va a ser Simplemente Estos elementos Que ya hemos leído En su momento Sí Correcto Y Hemos recogido algún otro Creo que sí Que alguno más había por ahí Pero quizá lo he dejado de vuelta Lo que sea No sé Sea como sea Otra cosa que podríamos hacer Es cierto Es mirar recetas de cocina Por aquí Podemos hacer por ejemplo Sí Esto por aquí Así como esto otro ¿Por qué no? Vamos a hacer ambos Simplemente Que sería en este caso Dumplings de pescado Así como de carne Y eso No sé lo que es Algún tipo de Elemento extraño Algún tipo de caramelo Probablemente Algo parecido Banana de la hoguera Mismamente Más recetas que nos salen por ahí Para hacer tarta y demás Sí Podemos hacer bebida de coco Genial Aunque no voy a hacer mucha Porque ya hemos comentado Que la hemos en su momento Dado que no se estropea Esto sí Hacemos uno Y sacamos nuevas recetas A su vez Que requieren leche Así como Esto ya lo teníamos Y De momento Yo creo que así Vale Cuando se puedo dar Los ingredientes disponibles Soy consciente de ello Pero Ahora mismo Podemos aclararnos perfectamente Ahí Incluso Ahí Bien Vámonos a esa fortaleza En este caso Poblado desértico Y nos íbamos hacia la derecha Tan simple como eso También podría hacer más misiones aquí Reclutar gente Que de hecho No sé si alguno en su momento Me diría con las pocas misiones que hice Que quería unirse Y por otro lado También tengo pendiente Otra cosa Que es básicamente Procesar el titanio Tampoco me he olvidado de ello Y lo haremos próximamente Por ahora sí que te voy a vender cosas Cierto es Básicamente las armas Un poco básicas Así como el pico de platino Creo que tengo ya Es bastante bueno Y rápido igualmente Esta lanza Mola bastante Sí Es mejor que la que tengo Así que así lo haremos Y te vendo esta otra Pues sí Te la voy a vender Tal que así Correcto Los globos de agua y demás Me gustaría probarlos Pero no creo que sea muy importante Por ahora Entonces Golpe eléctrico Y esto Ah Pensaba que iba a ser otra cosa La barrera Pensaba que iba a ser en plan Que me la pongo yo alrededor Pero no Es prácticamente Que hago así Como mola Pues se me mola mucho No dura demasiado También es cierto Pero está genial Hola koalas ¿Qué tal estáis amigos? Mira que bajo Como he matado a ese enemigo Rápidamente Con su arco Una pena que no pueda Hacerme colega Permanente de los koalas ¿No? Tenemos por ahí De colegas en planeta Lo que sea Pero son una En este caso Son una especie Que el juego Considera menos relevante Se puede decir de otras formas Pero sería más ofensivo Pero sí Es básicamente así Es una especie Con menos representación En el juego Como muchas otras Por ejemplo Hombre Seta De momento lo hemos encontrado Y en la versión De acceso anticipado Sí que eran En alguna de ellas Por lo menos Bastante comunes Y personalmente Me gusta mucho Esa apariencia Y era fácil conseguir Gracias a ellos Cascos Con esa apariencia también Y de pasar por uno No me persigas Por ahí corriendo Que veo que eres bastante rápido Pero Ay Cuidadito Pero no tenemos que hacer Ahora mismo peleillas Yo tengo un objetivo claro Que está por aquí No está muy lejos Así que llegaremos enseguida Y con ello completaré Espero Eso espero Porque sí que estuve investigando Entonces mira Lo que habíamos comentado En otra ocasión De si nos iba a contar Después de haberlo investigado Ya previamente Pues va a servir como experimento Yo creo que no Que igual no cuenta Porque De otro modo Las escrituras Que hemos visto en la pared Tendrían que haber contado Yo creo Pero bueno Puede que me equivoque Lo veremos De momento Voy a pasar de ti Colega Que ya hicimos en su momento Negocios Así que No me interesa mucho Tu presencia Pero sí que tienes aquí Al lado del castillo Así que Lo vamos a encontrar Pero ya En 0,2 Tenemos por aquí Lo que sería el agua curativa Pues si queremos recoger más De momento Aunque bueno Un poquito más Sí que puedo recoger Ya que estoy Simplemente porque No tengo mucha Y sí que me sirve Para ciertas recetas Principalmente por ejemplo Ahora mismo En este momento La partida Para quitar el El tinte Algunas cosas Ah pues mira Directamente Me pregunto Y otros elementos Hombre Aunque haya revisado Algunos de ellos Algunos se me hará pasado Pero yo creo que Esto sí que lo revisé Y probablemente Vula está disponible Nos quedamos más cerca Y lo que sí que hicimos Fue saquear y eso Ah de hecho Este es diferente Porque está en Ah no No es porque está En diferente dirección Si porque tiene más libros Genial Pues si hubiera sido Más rápido Esto estaba claro Pero bueno No pasa nada Y con esto Que vuelva al arca Cuando esté preparado Yo creo que simplemente Se me pasaron Porque esto Por ejemplo ¿Cómo no va a contar? Esto tiene que contar también Y simplemente ya está revisado Porque lo revisé en su momento Entonces probablemente Se me pasó el tema De la librería Ah bueno Claro No he dicho nada Porque claro Cuando tú revisas todo Lo otro deja de estar disponible Eso es Cierto es Entonces yo creo que simplemente Vuelve a estar disponible Aunque ya lo hayas revisado Y en este caso pues Eso es lo que ha ocurrido Que he terminado ya la misión Y por eso vuelve a estar en rojo O lo que sea Sea como sea Tema zanjado Bueno lo que sí que voy a hacer Ya que estamos aquí Ah no tengo ahora mismo No he hecho más Bueno no pasa nada Tampoco está muy lejos Y ya está Nos iremos y listo Pero sí que estaría bien Marcarlo Que en su momento No tenía tampoco Suficiente fibra En este caso Es porque no tenía Telaga más bien Telas como tal Voy a fabricar unas cuantas No todas estas Pero lo suficiente Para hacer una bandera más Y con ello Hablaremos con Esther Y nos dará supongo Que la misión Para irnos Será un jefe Por cada Por cada misión De estas Puede ser La verdad es que Pensaba que el juego Tendría menos jefes En un principio Pero yo creo que es Porque la gente Tenía un poco La información De lo que sería La versión De acceso anticipado Previa Y claro No sabían que muchas cosas Iban a ser nuevas En ese sentido Y probablemente Por eso hay informaciones Incorrectas respecto Al juego En ese aspecto Yo creo que será Eso el motivo Pero si hay un jefe Por cada una de las misiones La verdad es que Está muy bien Mucho más De lo que esperaba En ese aspecto Sin duda Por aquí puedo cocinar Algo de lo que he recogido Que no he hecho todavía Pues esto sí Pero si había hecho Igualmente voy a cocinarlo De otras formas Que a veces también Te sirve como ingrediente Para el siguiente paso Así que Así lo haremos Y ahora sí Que voy a marcar esto Para un vistacito rápido Es lo típico Simplemente Sí Vale pues Tema zanjado por aquí Entonces así Bueno antes de irme A hablar con ella Lo que sí que debería Hacer es procesar el titanio Eso está más que claro Que no tenemos tanto Pero bueno Un poquito tenemos Y con ello a su vez Ahora Exactamente por aquí No tengo receta Pero puedo hacer la mejora Que la vamos a hacer directamente Y con el siguiente nivel tecnológico Nos llega la siguiente armadura Que en este caso Canvas El Canvas no sé qué pedirá Ahora que lo pienso Sí que podría hacer armas de titanio ¿Cuánto es el daño de estas? 20 Sí, sí que se nota Sí Que son mejores hasta que las que tengo por aquí Pero asumo que cuando pase al siguiente nivel En cuanto a que tenga alguna de estas armas O tenga la armadura completa Empezaré a encontrar también más superiores En cuanto a daño Y también lo notaremos Ahí puedo fabricar con ello también Cócteles Molotov Lo cual Bastante baratito más o menos Así de primeras Me parece bien Y alguna cosa más por aquí Mejora de radiación En este caso Se utilizan planetas con alto nivel de radiación Que en su momento hemos visto alguno Y directamente ni nos dejaban ir Entonces ahora podremos Y utiliza lo previo Pues esto es importante Lo voy a hacer directamente Y luego ya iremos a por más titanio Porque eso es muy importante Y de este modo Me planteo si Ah, pierdes la mejora Sí, hostia Pues eso no es tan agradable Y como he comentado Creo que no se puede extraer Igual sí se puede De alguna forma Pero yo creo que no Que una vez puesta la mejora La pierdes Tampoco es que tuviéramos una muy valiosa Y cuando ya tengas La mejor posibilidad De este tipo de pieza De la mejor versión de la misma Pues pondrás la más valiosa Porque al principio Vas a encontrar a nivel 1 Y no es tampoco que pierdas mucho Pero bueno Desde luego Eso va a tener en cuenta Vale, pues sí Ahora en teoría Podríamos irnos a esos planetas Supongo No sé que encontraremos esos mismos Porque precisamente No nos daban información Esa es la cuestión Y en cuanto a canvas Pues creo que tendremos que hacerlo Probablemente en cuanto a tejidos ¿No? Lo cual Se traduce a esto ¿No? Perdón A aquí Entonces tenemos que hacer la mejora Que de nuevo titanio Sí, necesitamos más titanio Al fin y al cabo No tiene más misterio No tiene más misterio En ese sentido Vale, pues vamos a hacer la comprobación Ya que estamos aquí Junto A nuestra sillita De hecho me suena que había por aquí Alguno cerca Que hemos visto anteriormente Cuando hemos revisado Este por ejemplo Ah, simplemente en este caso Es que no hay lugar donde Donde aterrizar Porque es una gran esfera de gases Entonces Simplemente no tienes lugar sólido Por ese motivo No podemos aterrizar Pero podremos ir No Vale Y en este caso No hay atmósfera En otras versiones Estos lugares servían para conseguir Minerales en plan rápido Y también había estructuras propias Pero en este caso veo que los materiales Que hay son de nivel bajo De todos modos Correcto Vamos a irnos a algún lugar cercano Donde podamos conseguir A este por ejemplo Sí que podemos ir No hay sustancia sólida en este planeta Solo una recolección de gases giratorios Ah, pues Te señala Pero no, no puedes ir tampoco En este caso Son zonas de hierba seca Más de lo mismo Tamaño Más o menos pequeño Sería un buen lugar En todas formas Vamos a hacer una cosa Podemos hacer Diferentes tareas ahora mismo Me gustaría entregar la misión Porque no sé Cuán peligrosa va a ser La siguiente Si es de nuevo simplemente Y que vayamos a hacer un combate O lo que sea Pues ya lo sabemos Y si por el contrario Está en simple coma Pues vete a este lugar Y quizá lo puedas recoger directamente Pues podemos hacerlo Entonces Sabiéndolo Podríamos plantearnos Si ir ahora O si conseguir mejor armadura Si vamos ahora Lo bueno sería Que nos dan la siguiente misión Probablemente Y ya sabemos Que civilización es la siguiente Dentro de las que nos quedan restantes Y con ese motivo Asumo que nos dirá de nuevo Oye Vete a un lugar Con estas características Un planeta que sea desértico Un planeta que sea de Digamos Zona de hierba seca Como hemos visto ahora mismo O cosas así Y entonces ya De nuevo hacemos titanio Recogida al mismo Más también En la otra misión Entonces es lo más óptimo Yo creo en ese sentido Y efectivamente Nos dice lo mismo Y con ello En este caso Parece ser que el artefacto Hylotl Se encuentra Escondido En las profundidades Del océano En un lugar Llamado La gran pagoda Biblioteca a su vez La gran biblioteca pagoda Por ejemplo Por ejemplo Si La biblioteca es muy antigua Así que debería ser Un lugar interesante Para visitar Vale Pues sí En este caso De nuevo Nos dan la información Y con ello Esa es una misión También instanciada En este caso Un lugar aparte Que tenemos que visitar Desde el ordenador De la nave Pues Hasta el momento La verdad es que No sé si es así Pero me da la sensación De que las misiones Procuran tener en cuenta Nuestro nivel Igual me equivoco Porque luego la recompensa Sí que ha sido Anteriormente Mucho más avanzada Que la que debería obtener En el sentido Del Durastil Pero Por lo demás En cuanto a peligro No me han parecido Muy difíciles Ninguna de ellas Entonces Quizás sí que podamos ir De todos modos Otro módulo de mejora Y con ello por aquí ¿Qué podemos hacer? Esto de momento 24 12 32 Vale Pues aún Ya tenemos que empezar A conseguir más Supongo que igual Daré prioridad a esto Que va a estar bastante cerca Y luego ya El último lo dejamos Pero me gustaría 4x4 Porque el tamaño De nuestro personaje Es 4 casillas Entonces ya podríamos hacer Túneles Bastante cómodos 5x5 La verdad es que No me interesa mucho Por no decir casi nada También es cierto Que va a ser más rápido A recoger materiales En estado bruto Digamos en grandes cantidades Pero 4x4 Me parece perfecto Y luego velocidad máxima Pues tampoco está muy lejos Pero bueno También iremos poco a poco Porque son unas cantidades Un tanto elevadas Al fin y al cabo Bien Y algo más nos falta por aquí No En principio Esto no tiene que ver Porque es más avanzado De lo que veríamos Aunque ahora sí que tenemos Arena para hacer De esto Vamos a hacer por ejemplo No sé 10 Vamos a hacer Que nos llega más que de sobra Con diferencia Y a su vez No me llegará ahora para Ah bueno Pues la batería Que la podría comprar Y si no pues En este caso Esto no Y esto No me hace falta Y no me falta nada más Que esto De este nivel Pero sí Podríamos comprarlo O conseguir veneno Veneno ¿Dónde sale ahora mismo? ¿En qué tipo de planeta? Pero seguro que lo encontramos Dentro de poco No os preocupéis Así que en el siguiente episodio Haremos la misión Yo creo Sí Si no podemos adentrarnos Y vemos que nos matan O es bastante peligrosa Volvemos y conseguimos titanio Y damos un paso más En la historia principal Que la verdad es que Después de un comienzo Quizá un poquito más pausado Por estar revisando cosas Ahora ya que sabemos Un poco cómo funcionan Ciertas mecánicas O dónde encontrar ciertas cosas Y avanzar rápido Por esos lugares Parece que la cosa está avanzando Vamos A velocidades muy Muy rápidas Así que nos veremos En ese siguiente episodio ¡Gracias!